En la imagen... Perdón, soy Ana María, la secretaria de Ministerios del Porto. Es que viene ahora mismo, estaba por un poco... Ah, vale, vale, entonces estoy tranquila y luego había otros dos... ...de las pases que iniciamos ahora, entendiendo como habíamos dicho las semanas anteriores... ...que habías, vale... ...una cosa, igual que fijemos todos el micro, para que entre ningún punto de foto... ...para el mute, o sea que nosotros vamos a estar con sonido todo el tiempo, no... ...la vicepresidenta, entonces... ...autoridad sanitaria, es decir, lo que estamos haciendo es dar apoyo...